Corazón para que hacia arriba, Corazón para ganar. Estoy contento por el gol, por el triunfo y sabemos que somos un buen grupo y ahora esperar el partido en la final, ¿no? Ese instante antes de patear, ¿en qué empezaste? Que tenía que meterla. Tenía que meterla, gracias a Dios. Uno siempre trabaja para estar, pero no se me ha dado tanto, pero siempre cuando he entrado traté de aportar, ¿no? Dice tu compadre Pablo Alvaracín García que tú nunca has pateado de esa manera. No, sí, el único que hace esos goles es Pablo. Solo me copié él, pero... ¿Cómo lo celebraste el tanto? ¿A quién se lo dedicas? A mi familia, ¿no? Mi esposa, mis hijos, que siempre están conmigo, ¿no? Mi mamá, mi papá, ¿no? Una fiesta del camarín, la poca hinchada que vino al Callao, tu tierra bendita, gozó. Se convirtió en la sucursal del manicomio del estadio miguelo seminario del Callao. Sí, de hecho, ¿no? Contento. Sí, es cierto, hubieron muchos problemas. Se dijo mucho antes del partido que con uno menos ahora no iban a ganar, que por ahí, por allá. Pero bueno, nosotros nos dedicamos a jugar, nos enfocamos en nuestro trabajo y ahora lo que estamos celebrando somos nosotros, ¿no? ¿Quién te vacila en la final? ¿Vallejo o García Lanzo? Cualquiera. Nosotros en la final la tenemos que ganar, sí, a quien sea. Esa música salsa te vacila, ¿no? Claro, esa música... Salud a tu compadre de García. Pablo, salud a tu compadre, un golazo, güey. A él, mi hermano. Cuando hizo gol en Alianza, cuando hizo gol en Bowie, ahí lo vi a él. De él lo vi. De él lo vi. De él lo vi. De él lo vi. De él lo vi por ti. Cuidado tu maestro. No, 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 mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Contento por el gol y porque estamos en la final, contento. Los zapatazos. Sí, golazo. Yo la vi atrás, la vi hoy. Solamente tuve que celebrar, así que contento por él, contento por el equipo, ¿no? Alianza Lima, la fiesta del pueblo.